Hola, ahí tengo la cajita de BoxyCharm Premium para el mes de agosto para ustedes Esto es un unboxing Esta es una cajita que yo pago con mi propio dinero Esto vale $35 dólares al mes Pero encuentro que últimamente como que los Premiums están aquí Y lo veis como que están cayendo un poquito cortos comparado con los Premiums Ok, so lo primero que viro en mi cajito es este Dermalect Es como si fuera un... ¿Cómo se llama? Como una máscara Pero es como para ayudar a crecer las pestañas Estoy súper curiosa de esto y voy a empezar a usarlo Y como pueden ver es como si fuera una brochita y lo usa para las pestañas Dice que ayuda a alargarlas y suavizarlas Soveremos a ver y acondicionarlas Y también dice que lo puedes utilizar en las cejas O si tienes cejas finitas pues puedes tratar usando esto Lo próximo es una paleta y es de Ciate London Esto se llama The Editor Palette Y encuentro que está súper bellísima Los colores aquí son súper bellos Especialmente los que son como de brillito Voy a hacer uno que otro color para que lo vean Mira que espectacular Y si quieren ver más looks utilizando estas paletas Me pueden seguir por Instagram He empezado a hacer los reels o los videitos esos de 15 segundos Con muchos looks para ustedes O si está interesada en ver más looks de maquillaje Lo puedes ver a través de mi Instagram abajo Lo próximo es una brocha que es para ayudar con lo que es la celulita Y ayudar con la circulación Y es esta brocha que está aquí Esto se llama Dry Brushing Y había escuchado mucho de él pero nunca había probado Eso veremos a ver si me gusta esto Yo tengo muchos problemas de las venas en las piernas Y la circulación Yo espero en Dios que esto me ayude un poquito Pero se llama The Daily Concepts Y es un Detox Massaging Brush Entonces se supone que tú pues empiezas a darle circulito Y ayuda a foliar también a las piernas Sobremos a ver si me gusta, me gusta, si me funciona Como quiera yo sí estoy yendo a un doctor para mis venas Y me están haciendo un par de operaciones y cosas así Inyectándome las por si hagas Lo próximo es de MAC A mí me encantan los lipsticks de MAC Y aquí pueden ver el swatch Es un rosita bien llamativo Si no te gusta un color así pues a lo mejor no te gusta Es en el tipo de estilo de MAC satín Sonó es como mate, tiene un poquito de brillito como pueden ver ahí Aunque se sintió un poquito seco en los labios cuando lo probé Eso no sé O sea a lo mejor es que ya estoy súper cansada Y he probado 20 mil cosas en los labios Pero a mí me encantan los lipsticks de MAC So de verdad que me estuvo súper bien que vino en la cajita Lo próximo es este lineador de Gerard Cosmetics Lo único que no me gusta de esto es que la brocha como tal Es como una esponjita y a mí no me favorece eso No sé por qué no me funcionan bien A mí me gusta más cuando son como brochita Y como que tienen pelitos como tal Encuentro que eso se me hace más fácil utilizar como lineador So esto como tal no lo utilicé Voy a dárselo a una amiga o a un amigo A ver si a ellos les gusta más ¿Y qué más hay aquí? ¿Qué más faltó? Ah, lo último es lo que escogí para mi cajita Porque cada mes tú puedes escoger Hay como un tiempo donde puedes escoger tu choice O lo que vas a elegir para tu cajita del próximo mes Y yo elegí esto de Sunday Riley Estoy súper entusiasmada de poder utilizarlo Esto tiene retinol Es un suero de retinol Y de verdad que estoy como que súper entusiasmada Yo sé que pues tampoco puede ser milagros Pero espero que me ayude bastante con las arrugas que tengo Especialmente últimamente me están saliendo como esas arrugas Y esas arruguitas que son cuando uno se ríe Estoy acercándome a los años 40 Voy para 38 ahora Solo espero que este suero haga milagros conmigo Y este suero es bastante caro No le he dicho los precios de las cosas Porque este mes no me vino la tarjetita Odio cuando me hacen eso y no tengo la tarjetita Porque muchas veces me gusta saber cómo funciona algo Los precios, ese tipo de cosas Y pues lamentablemente no me pusieron la tarjetita Pero yo sé que he visto esto en Sephora Y sé que es bastante caro Si es de 80, 100 pesos o algo por así No estoy segura Voy a tratar de poner los precios abajo Pero estoy súper entusiasmada de ver cómo me funciona esto Y eso fue todo lo que vino en mi cajita Déjame saber abajo Qué es lo que ustedes escogieron como tu choice Qué te gusta, qué no te gusta Me gustaría saber sus opiniones abajo Me pueden seguir en mi Instagram y mi social media Que tengo en la cajita por aquí Y si no estás suscrito te puedes suscribir Hago por lo menos videos en español De las cajitas Trato de hacer esos videos para ustedes Es un poquito más de esfuerzo para mí No les voy a mentir Como que aprecio cuando ustedes de verdad agradecen Que de verdad estoy haciendo un extra esfuerzo Para hacer estos videos para ustedes Porque de verdad Que al fin de cuentas Quiero también poder hacer útil Para aquellos que hablan español Aunque muchas veces No sé por qué antes No veían mucho mis videos Como mis tutoriales y eso en español Como que ustedes no los ven Pero por lo menos estos de las cajitas Parece que a ustedes les gustan un montón Anyways, voy a dejar de hablar tanto Y los veo en la próxima Bye